Memoria descartada y sufrimiento invisibilizado es el libro que le traemos en esta semana desde la librería UCR. El libro hace un análisis de los expedientes médicos encontrados en el hospital psiquiátrico y lo relaciona con el contexto sociopolítico en la década de los 40. Acompáñeme a conocer más de él. El texto fue elaborado por Manuel Solís Avendaño y explora el conflicto del 48 desde el punto de vista de sus costos emocionales y en salud mental. ¿Qué consecuencias pudo tener esto para la Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX? La respuesta la podrá encontrar en Memoria descartada y sufrimiento invisibilizado con un precio de 12 mil colones. Este libro además fue galardonado con el premio Aquileo Echeverría en Historia. Para consultas o pedidos llame al 25 11 58 58 o puede visitar el Facebook librería UCR.